El patronato organizador de la Feria Nacional Potosina informó que en apoyo a las causas sociales del DIF estatal y en beneficio de los grupos vulnerables, lo recaudado por la compra de espacios en las terrazas del Teatro del Pueblo será donado a esta loable institución. El presidente del patronato, Luis Antonio Samudio Martínez, dijo que esta área se construyó con el objetivo de reunir fondos para labores que se realizan en el DIF estatal y recordó que el año pasado lo recaudado fue en beneficio de personas con discapacidad, con la mejora a la infraestructura del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Destacó que la gratuidad del Teatro del Pueblo está garantizada para más de 100 mil personas y estas terrazas son únicamente 300 lugares, con causa que tienen la finalidad para apoyar a usuarias y usuarios que atiende el DIF estatal.